¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hoy tenemos algo que me mandaron aquí, hijo, las capturas. Hasta le dije a un man... ¡Ya, marica! ¡Deja mandarme esa mierda! ¡Busca empleo, huevón! ¡Graduate del colegio y voy a chimbear con esa maricada! Pero en serio, me lo mandaron muchas veces. Me toca repetir porque es que si uno dice una grosería como en el primer minuto de YouTube, lo desmonetizan. ¡Ah, pues a la p*** que me desmoneticen! ¡Chupa un p***! El video, no me van a desmonetar todo el canal, no sean igual p*** de YouTube, no sean así, nada, mentira. Eh, bueno, pero antes un anuncio y unos patrocinadores. ¡Laica! Usa mi código Anicuarreta, 30% de descuento. Sí, porque si me desmonetizan, al menos tengo Laica, porque en familia hoy se come. ¡Ey, don Gastón, dame el dinerón, tirantes de señorón! ¡Ey, don Gastón, gasta un dinerillo aquí! Los videos no tienen anuncios. O sea, yo les puse muy poquitos anuncios a los videos, porque sé que son videos de una hora, entonces son una mamera de ver. Entonces, solamente tienen anuncios como cositas, y tienen un anuncio al principio y un anuncio al final. Entonces, pues, sí me ayudarían usando mi código de Laica, o las cosas que yo promociono, si les gusta algo, en mi Instagram también, pero pues la idea es que no se mamen 20 anuncios en un video de una hora, sino que pues disfruten el video, y vean el don Gastón y ya. Así que ahora sí, vamos. ¡Corre video! Bueno, vamos a reaccionar aquí a algo que le pasó a nuestro querido compatriota. Una persona admirable, ¿sí? Una persona es admirable, en serio. La liendra me parece que es muy admirable. Todo lo que ha logrado con tan poco, ¿no? O sea, eso es admirable hasta donde ha llegado el mal, ¿no? A repartir la ignorancia por toda Colombia. Entre la EPA Colombia y la liendra, ¿con cuál se quedan? Urna virtual en este momento. Vayan a los comentarios y nos cuentan cuál de los dos. Bueno, al menos... Uy, no. Uy, bueno, no sé. Bueno, arranquemos. ¡Epa, EPA! Marica, pero igual, piensen que la EPA Colombia, los escoltas han amenazado, gente. Aquí está el video. Con armas, a gente en McDonald's, ha roto el Transmilenio. O sea, también pónganlo en una balanza, ¿no? EPA que genera empleo. Oye, ¿tú no has visto cómo tratan a sus empleados? Presuntamente. O sea, hay unos... Hay unos videítos cerdos. ¡Hasta amenazó a la... ¡Ja, ja! EPA genera empleo. ¿Y no sabes qué? ¿Sabes cómo es tu hija? ¿Puedes examinar con ella? ¿Puedes examinar con ella? ¿Puedes examinar con ella? ¿Puedes examinar con ella? ¿Y tú no puedes olvidar? ¿Y tú no puedes tratar de tu vida en la casa de tu vida? Porque tenemos que tener demasiados seguidores. ¡No! Y tiene una gráfica, pero te la respalda muchísimo. Bueno, vamos a ver. Se supone que, según lo que me han dicho, estoy fuera de contexto, así que de pronto me equivoco. La liedra, pues, se coló a los premios de streamers. Fue allá, habló con unos streamers, les dijo que él era, mejor dicho, el putas. Era el putas de Colombia. Y ya, entonces vamos a ver el video. Ahí dice, quemada la liedra por mendigar a un cupo en los Squid Games a Comanche. Bueno, los que no saben, si no estoy mal y corriendo, también si me equivoco. Los Squid Games son unos juegos que hacen algunos streamers en Minecraft muy conocidos. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Bienvenidos todos al primer juego. Jugador 116, eliminado. Es que hay que ponerlo en contexto a la gente, porque hay gente que va a ver esta vez no va a entender un culo. A ver, dice. Ajá. Y pues resulta que me llevó en la, en, en, en el, en el CESLA, ¿no? Me llevó. Ya habíamos terminado, ya habíamos terminado la gala, ya había terminado todo. Y ya estamos saliendo. Y saliendo viene el tipo y me jala así, me agarra yo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué pedo? Y el tipo viene y me empieza a, me empieza a decir, hola, ¿qué tal? Soy el, el Liendra. Soy el chico de las poesías. Y no me gusta. El Liendra. Tengo siete millones de followers. No me gusta hablar de números, marica, pero es que esto es lo peor. O sea, miren, yo les voy a decir esto. Cualquiera que se presente así en un evento de youtubers, yo he estado con el Rubius. Sí, yo he estado con Rubius, hemos estado con Germán Garmendia, hemos estado con Luisito Rey, hemos estado con Whatever Tomorrow. Yo he estado en todos los lados, con todo el mundo, con Luzo y Lana, con todo el mundo. La gente que dice, no es que yo tengo tantos números, weón, eres un fracasado automáticamente. A nadie le importa un carajo en un evento cuántos números tienes. Sí, o sea, preséntate. Hola, mira, yo soy colombiano, estoy haciendo colaboraciones. No sé si te gustaría, te puedo dejar mi WhatsApp o me dejas tu WhatsApp o charlamos con tu manager. ¿Cuánto me cobras? Por ejemplo, una anécdota y es que con Juan Guarnizo una vez estábamos hablando y yo le dije, no, pues, marica, si alguna vez quieres, o sea, cuánto me cobrarías por una red. Y él me dijo, no, no te preocupes, yo no le cobro a los amigos, ¿me entiendes? Porque es que cómo vas a entrar a una persona a decirle, oiga, me hace una red, ¿sí o no? Ah, es que yo tengo dos millones en YouTube, tengo tres millones en Facebook, a menar. Yo le dije, oye, bro, ¿cuánto me cobrarías por una red? Y no, mi bro, yo que te voy a cobrar, me dijo. Entonces, ¿me entiendes? Es la forma en la que le hablas a la gente. O sea, pero sí, ¿qué esperas de la liendra? No, igual, no crean, no solo es la liendra, hay mucha gente que es así. Hay mucha gente que solo habla de números y solo le importa esa mierda. Entonces, bueno, no me sorprende que él sea así. Ahí mandó un correo, yo siempre lo muestro, ¿no? El correo dice lo mismo. Hola, me llamo la liendra y tengo 100 mil seguidores. Y yo, marica, ¿pero a mí qué me importa cuántos seguidores tienes? O sea, mi bro, lo sigo hace mucho, discúlpeme la ortografía. Pero no soy bueno para eso, señor manager o niño. Bueno, soy de Armenia, acá Colombia, gracias a Dios, todo ha salido bien. Soy Mauro Gómez, la liendra. No sé si has visto algún video mío, eso fue en 2017. Son muy virales, como el de Hugo, cosas así. Pero yo tenía una página en Facebook con más de 400 mil seguidores. Pero un grupo de haters la demandó y Facebook la eliminó. Me gustaría grabar contigo. Estoy dispuesto a ir a donde sea. Mi Instagram es de 110k. Ahí voy. Ese marica ha hablado de seguidores toda la puta vida, weón. O sea, toda la puta vida ha hablado de seguidores. Toda la puta vida el man ha hablado de seguidores. Yo colaboro con gente de que no me importa que tenga 100 mil o 500 mil seguidores o mil, ¿me entiendes? Y desde ahí me siguió en Instagram. Y yo lo seguía en Instagram. Me siguió y me mandó un mensaje. Y yo dije, bueno, bien. Hasta que empezó a tumbar a la gente. Y a hacer concursos chimbos. Ahí yo dije, no, este man, qué fastidio. Pero veamos, ahora sí que dijeron. Entonces dice. Tantos en TikTok. Y estoy empezando en Twitch. Y la verdad es que tengo muchos viewers. Estamos teniendo 5 mil viewers ahorita. De media en Twitch. Y nos está yendo muy bien. De puta madre. Ajá. Va, bro. Está bueno. Y qué chido. Te felicito. Aquí tengo el pellejo de aquí, mira. ¿Qué quieres que haga? Que se me resecaron los labios, gente. Y yo, va, chido. No hay pedo, sí. Y me dice. No, qué oso, weón. También decirte que estamos pegados en Twitch. Y que me gustaría recibir una invitación para Squid Games. Y yo no quería. Ay, va a pesar, igual. No, esto va a pesar. No hacían así, tampoco. Podría tener un hijo así. No hacían así, no. Sí es triste, o sea. No, John. No, pues. Aparte que es lo que yo digo, marica. O sea. No lo hace él con el ánimo de conocer a la persona. ¿Me entiendes? O sea, lo haces con el interés, weón. O sea, esa es la puta cagada. No, que marica. No puedes hablarle a alguien así. Así sea para. Oiga. Es como si tú no conoces a alguien. Vamos a ponerlo en contexto. No conoces a alguien. Está en una fiesta. Y sabes que el man va a cumplir años. Oiga, es que yo tengo seguidores en Instagram. Invítenme a su cumpleaños. Marica, pero pregúntame cómo estoy, ¿no? ¿Qué más? Si o no, invítame a comer, por lo menos. Sí, weón. Dame un Rolex. No, ven, dirá. Es que ustedes, ya lo digo acá. ¿Qué esperan de un man que le dé un Rolex a Luisito Comunic? Pa' conocerlo, weón. En vez de decirle al man, no, marica, ven. Te invitó al Museo del Oro. Te invitó a un lugar turístico de Colombia. Que lo conozcas con todo pago. Sin compromiso. Te regaló una vaina. Tantas esmeraldas que hay en Colombia. Le pita, coge un Rolex. Un man que se puede comprar 200 Rolex. Si le da la puta gana, ¿no? El man tiene un libro que se llama Historias Perturbadoras. Yo hice una review aquí en mi canal. Luisito Comunica tiene un libro. Una de las historias perturbadoras del libro es que el man conoció una figura como Sméagol en un país llamado Colombia. El man le dio una joya maldita. ¡Mi precioso! Y Luisito intentó deshacerse la joya. Tirarla al volcán. Al volcán, ¿cómo se llama? Valgaleras. Para destruirla. Porque está joya de mi alma por dentro. Por eso nunca más volvieron a ver a Luisito con el Rolex. Por eso esta es la historia más perturbadora del libro. No, en serio. No, marica, de verdad. O sea, piénsenlo. De pronto, ¿saben qué es lo que pasa? Que la leyenda no tiene habilidades sociales. Bueno, tampoco cognitivas. Pero, bueno, en serio. O sea, no hay que burlarse tampoco. O sea, digamos que no sabe hablarle a la gente. Porque él habla a las patadas. Y puede que eso sea la razón. Pues por la que la caga así, ¿no? Pero la gente dice. Hace pasar pena en el exterior. Marica de semana hace pasar pena en Colombia. En el exterior, jodiendo. Oigan, la gente que pregunta la mierda de la pelea. Sí va a haber una pelea. No hay una fecha definida. Pero ya va a haber pelea. Ya está firmado. Así que sí va a haber pelea. Va a ser un evento deportivo de boxeo. Todavía no hay fechas. Va a ser en Bogotá. Pero hay que entrenar para que no. Para que sea un evento deportivo. Y no sea lo que yo quería. Que era una pelea. Don Calle. Yo ya puño limpio. Pero no. Mejor algo deportivo. Algo decente, sí. Porque él quería grabar. Y dije, no, pues si nos vamos a dar en la etapa. ¿Para qué va a grabar? Para ponerme lesiones personales después. No, ese día yo sí le voy a llevar a él un par de regalitos. Le tengo una cartilla a Nacho. Le tengo el Nacho Lee. Le tengo el Leo y Escribo. La urbanía de Carreño. ¿Qué más le tengo? Le tengo varios regalitos. Le tengo también. Sí, ya empezaron a ver en el chasis. ¡Ay, la liendra te voy a dar en la jeta! No me da miedo que me den la jeta. Recuerden que el reto no es solo que la pelea. No, yo le dije al que lo retaba a leer por lo menos una página de correo de un libro. Eso sí me da miedo. Que yo me equivoqué. Bueno, continuemos viendo el video. Ahora sí ya me desvié. De esta verga. A ver, veamos si está bien. A ver. O sea, yo le dije, pues es que ahorita ya enviamos todos los formularios, amigo. Yo tampoco le voy a faltar respeto a nadie, ¿ok? Ya le enviamos todos los formularios. Uy, bro, no. Uy, mi pana. No. No, no, no. Es que ya salieron todos los formularios, maricas. Es como si te dicen. Uy, muchachos. Pogar. Sí. Uy, muchachos. Pogar fútbol con ustedes. Uy, marica. Uy, marica, no. Ya estamos completos. Ay, pero yo traje un amigo. Él puede jugar con ustedes. No, no, mi pana, no. Es que esto es fútbol cinco. Sí, y ya somos cinco y cinco. No, para, no. ¡Otro día! Uy, no, yo me la sentí como un culo. No, marica. Ese man como hace para salir a la calle. No le voy a faltar respeto a nadie, pobrecito. No le voy a faltar respeto, ¿no? ¡Qué pereza, weón! Y yo le dije que ya estamos llenos todos y que ya había pasado y que, pues, ya no. ¡Estamos llenos! ¡Lo que les dije! ¡Es que estamos completos! Y de ahí me dejó. Pero luego en el after party me lo vuelve a encontrar y esta vez venía con su manager, yo creo. Uy, no. Creo que venía esta vez con su manager. Y me dice. ¡Órate, pero siento a mi manager, no sé qué! Con ella puedes ver temas de los squids. A ver si llega a haber un cupo, poder participar en ellos y no sé qué. Y me encantaría. La verdad es que el tipo hasta ese momento había sido muy, pero muy buena gente, la verdad. Ah, bueno, bien, bien. Ah, bueno, sí fue buena gente. Que lo invitase. A ver. Ah, bueno, a ver. Que lo invitarse, ¿sabes? O sea. Ah, bueno, ah, bueno. Quiero ir a ver a mis amigos y pasarlo bien. No quiero que me estén jodiendo que los invite a un evento o algo así. ¿Sabes? No, este bro, este bro, ¿cómo sigue haciendo Twitch? Uy, no. Uy, tengo pena ajena, mi gente. Uy, no, eso sí está muy pasado, marica. No, yo no puedo con esta mierda, no puedo. Tengo pena ajena y pesar, huevón. Uy, no. Eso me parece una falta de respeto. Pero aún así, pues, hay gente que no entiende eso y hasta ahí todo bien, ¿sabes? Lo entendí. Uy, no, tengo demasiada pena ajena y pesar. No, de verdad, sí. O sea, en serio, fuera de las bromas y todo eso, el man sí de pronto, o sea, el man no entiende bien cómo funcionan las relaciones interpersonales. Y de pronto, pues, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, no sé qué. Ven, puedo invitarlos a comer, no sé quién. Marica, si el man llega, no sé si ellos tomen, pero marica, llegas con una botella. O sea, muchachos que se quieren tomar y tal, ¿no? Oigan, quieren comer algo, vengan, los invito a... Vamos a almorzar mañana, yo invito. Yo los invito a todos, o si quieren conocer o vamos a dar una vuelta en Six Flags, qué sé yo, huevón. Y luego, luego vota el tema así casual. Oigan, si ustedes alguna vez tienen un cupo para los juegos, ¿cuánto cobran o cómo funciona? No, mira, tienes que mandar el formulario. Ay, dale, qué chimba, cuentas conmigo, no sé qué, lo que necesites y tal. Veamos esta mierda, no sé qué es esta mierda que me enviaron, no sé. La gente sabe que las historias se ponen más altas y todo, entonces ofrecen hasta más plata. O sea, literal, mientras ustedes creen que uno está mal a la Aliendra, a uno le llegan más propuestas de trabajo. O sea, hay un dicho que dice que... No, pues, que para tumbar gente, sí o no, puro multinivel, pura estafa para tumbar a la gente. Güeputa, ¿cuándo han visto a la Aliendra en Adidas? ¿Cuándo han visto a la Aliendra trabajando con una marca seria? ¿Cuándo han visto a la Aliendra trabajando con algo de verdad? Puros grupos de apuestas de Telegram, puros grupos Fausto Clavijo izquierda, grupos de trading y, güeputa. Que hablen bien uno, pero que hablen. La publicidad no es ni buena ni mala. Entonces, mirad, mirad, mirad este arrastrado, Marcelo. Mirad este arrastrado. Uf, y eso que no les he mostrado la sala. Les voy a mostrar la sala. Mi perro, esto no lo he mostrado por ningún lado. Esto no lo he mostrado por ningún lado. Es Boss One. PS5 que está en el estudio. Play 3. Play 1. Nintendo 64. Play 4. Uy, qué man tan imbécil, huevón. Uy, no. Esto, vean esto, vean esto. ¿Qué digo acá? Nintendo 64. A ver. No, perdón, pero es que esto lo tengo que hacer. Perdón, pero, marica, esto es... ¿Ven la forma que tiene? Si alcanza a notar, esperense, voy a hacerle zoom. Nintendo 64. Nintendo 64. Es que tengo que hacerlo, perdón. A ver, huevón. Esto es un Nintendo, ¿sí? Un Nintendo Entertainment System, un NES. Eso que tienes ahí, que seguro hasta será arrendado, es un NES, ¿sí? Esto es un Nintendo 64. Perdón, pero, huevón, uy, no. Este man sabe que eso es un PlayStation 4 porque lo dice ahí. Uy, no. Es que, uy, no, de verdad. Qué lindo, qué lindo. Todos los que me están insultando tienen que sentirse ridículos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vea lo que está haciendo la liendra. O sea, vamos a ser sinceros de lo que está diciendo la liendra. No le vean las historias a él directamente. Es verdad. Marica, la gente, huevón, a mí cada vez que alguien me manda una mierda de la liendra. Me dice, mira lo que dijo este imbécil. Y yo me meto al perfil de la persona. Y le pregunto, marica, pero, si te parece un imbécil, ¿por qué lo sigues? O sea, ¿por qué lo sigues? Lo que les digo. Yo, y aquí pongo las capturas de todas las veces que me etiquetaron las maricadas de este man. Y yo reacciono y publico las estafas, ¿me entiendes? Y bueno, y me reaccionaba lo que la gente me envía. Y me maman enviándome esa mierda. Pero yo digo, huevón, si no te molesta, no lo sigas. Bueno, ahí está la clave. ¿Se acuerdan de los Simpsons de los anuncios? Si ustedes no le prestan atención, ellos se mueren. Vean, lo es este, el ataque de los anuncios. Es un clásico. Funcionó, se murieron todos. Todos menos con mantecas. Mmm, chocolate. Pero no lo veo. O te picamos los ojos, papá. Esa es la vaina. ¿Ustedes? Si no le prestan atención al mantecas. Es de verdad, él se muere. Sí, marica, las polémicas y toda esa mierda, huevón. Todo eso deriva de esta mierda, ¿no? Todo esto deriva de que este man... No le vean la historial directamente, veanlo en TikTok. Esa es una buena... Esa es una buena forma de verlo. A ver, veamos, nos invitaron a J.H., pero es que J.H. siempre envió el formulario. J.H., ¿cómo estás? ¿Qué tal, J.H.? Un placer conocerlo a usted y a su comunidad. En realidad, quiero desde aquí decirle que su contenido es un contenido que enseña, que da paz. Felicidades por dar un contenido sano a la juventud, ¿eh? Bueno, eso es debatible. Es que corre clip de J.H. cobrándole a la gente por ser su asistente. J.H. cobra por foto, no, no, no. Un video para Juan David. Guarnizo. Eso no es justo, eso no es de Dios que cobre por foto, bro. Ey, un saludito ahí a Juan David Guarnizo. Le saludo a J.H. Y quería también invitarle, J.H., al evento que organizamos. Auronplay, Rubius y yo. Se llaman los Squid Games. J.H., si usted está interesado en entrar, nos encantaría tenerlo. Son los Squid Games. Es en Minecraft. Yo sé que usted dice que no puede jugar Minecraft, pero yo le puedo enseñar, si usted quiere, ¿eh? Yo le puedo enseñar. Esto será... Igual bien, me parece chévere. Y porque a la liendra no le puedo enseñar. Es que J.H. todavía no ha cogido plata. Espérate que J.H. coja plata, ¿no? Tenemos a un liendra 2 en las manos. Pero si era... ¡Guarden este tweet! ¡Guarden este tweet! No, jodiendo, que chévere que lo invite, me parece cool. Voy a decir algo. No, a la gente jodiendo, a la gente que critica porque J.H. cobra por foto. Vamos a decirles algo acá en un video. Todos los youtubers hemos cobrado por fotos. Obviamente no en la calle. Sí, o sea... No como si estuviéramos vendiendo sustancias ilegales, ¿no? O sea, como... No, no. Pero obviamente los meet and grits. Ustedes pagaron un meet and grit alguna vez de Rubius cuando estuvimos en el Club Media Fest. O pagaron un meet and grit de... De... Whatever o mío. Me pagaron por una foto. Pero pues en un evento, con seguridad, ¿sí? ¿De verdad hay burros que pagan por una foto? Sí, mucha gente pagó los meet and grits, obvio. Pero... También le pidió a Juan Garniz... A Juan Garnizopilla. Vamos a ver esta, a ver. Veamos a ver qué le pidió. Oigan, pero cuánta mierda está ahí, güey. No, ya es mamá. Me presentó. Creo que fue minutos antes. Incluso me pidió una foto y nos la tomamos. Yo tenía el premio en la mano. Estaba con un montón de cosas en la mano porque nos estaban evacuando ya del Auditorio Nacional. Y a mí también se me acercó. Se me presentó. Le creo a Comanche que le dio contexto de quién es él. Porque fue algo que también me hizo a mí. Platicó un poquito de quién era, de dónde era. Que era muy famoso en Instagram y que estaba entrando en Twitch. Es lo que yo conocí de él. O sea, como cualquier persona. O sea, cordial. Me saludó. Yo lo saludé. Muy bien. No lo conocía. Se me hacía algo conocido en su rostro. No sabía cuál era su nombre. Pero bueno. Bueno, luego Comanche cuenta esto. Yo creo que hay que mencionar dos cosas. Es inoportuno. Sí, es inoportuno. Es inoportuno porque a lo mejor no es el momento. Además que... Bueno, si... A ver, ¿cómo decirlo? Si a mí no me invitan a algo, yo no voy a pedir que me inviten. A no ser que esa persona sea un muy amigo mío. O sea, a no ser que esa persona sea muy cercana a mí. Yo con poca gente tendría la confianza de decirle, invítame a tal cosa. O sea, tendría la confianza con Auron, con Ibai, con un Comanche. Por ejemplo, con Rubius. Se me haría imposible decirle, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Me invitarías a algo? Me daría vergüenza. Me daría pena. Tampoco suelo hacerlo mucho. Es que, oiga, oiga, ¿me prestá plata? ¿No ves? Venga, ya que estaba acá, présteme plata. Bueno, porque pues también me suelen invitar. Pero, eh... A lo mejor lo he hecho un par de veces. Pero tiene que ser muy amigo mío a la persona. La cosa está. Si no te invitan a algo, pues tienes que pensar que a lo mejor en esta ocasión no será. A lo mejor el próximo año pueda ser o en una próxima ocasión. Más que el momento era sumamente inoportuno. ¿Qué es peor? A ver, hagamos una encuesta acá rápida. ¿Qué es peor? ¿Que la lienda te diga que lo invites a un evento o que te inviten a un multinivel? Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué es peor? Que digan, oye, ¿te gustaría ser tu propio jefe? Así. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ganar en dólares de tu casa? O que se te acerque la lienda y si te venga, invíteme a echar Minecraft. Uy, no, marica. ¿Y si la lienda te invitara a multinivel? Porque si me puta es lo único que hace es sus historias. Oigan, sigan a mi parcero, que es el canal de apuestas deportivas. Oigan, sigan a mi pana de trading. Oigan, ¿usted tiene una platica en diciembre? ¿Quiere gastársela? Oigan, inviertan el fondo de inversiones. Antes no les digo que metieran plata en un grupo de Telegram, ¿sí o no? Porque lo era. O sea, tienes que tener en cuenta. Y es algo que de hecho a mí se me había olvidado mencionar. Lo voy a mencionar ahorita después de esto. Pero yo personalmente cuando estoy con hijos de mis amigos que no veo durante mucho tiempo. En estas pocas veces, ya sea una velada del año, unos premios Island o un viaje random a Barcelona donde de repente me topo con muchos amigos. Lo trato de disfrutar mucho, ¿sabes? Y lo que menos me gustaría gastar tiempo es respondiendo invitaciones, preguntas o comprometiéndome en algo. Sí, totalmente. No, es que es re en cómodo, marica. O sea, y lo que te digo, huevón. Este marica hubiera podido decirles, oigan, muchachos, los invito, ¿quieren una botella de trago, huevón? O si no, tomanles, aquí quieren agüitas, ¿qué les traigo, marica? En vez de ser así. Bueno, veamos esta mierda que dijo la liendra. Porque el de Juan está un poquito largo y pues ya dijo lo que tenía que decir. No sé si hay algo más, pero veamos hasta ahora. Prácticamente para continuar con mi vida, ¿listo? Porque la verdad, todo esto que me está sucediendo en este momento no era algo que yo quería, pero que voy a asumir. Comanche, parceo, se lo digo. Venga, esos 183 que son las veces que ha subido presunta estafa a sus historias. Seguidores que me han denunciado en la fiscalía. 183 cagadas. Vamos por la meta 190. Algo que sacó en el IP. Se lo digo acá en mi stream con las personas que me están viendo. Pero usted, de verdad, si en algún momento se sintió acosado o irrespetado por mí, le pido disculpas. No, marica, si alguien me dice, oiga, usted se sintió irrespetado por mí, irrespetado. Le digo, sí, weón, me estás irrespetando hablando así. Me parece un irrespeto que me estés irrespetando, weón. De verdad que no. No, ponle, ponte la 10, marica, habla bien. O sea, Comanche, te pido disculpas porque la verdad fue entonces sin querer queriendo. Literal, fue sin querer queriendo. Porque la historia y el video que Comanche hizo contando lo que vivimos él y yo en los... Quiero decirle a Comanche, casi se sintió irrespetado en algún momento. Ay, fue sin querer queriendo. Pipi, 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 pipi. Pero él mintió en algo. Y Comanche sabe que me mintió en algo. Es que mintió en la actitud. Porque les voy a contar cómo fue la historia. Yo estoy en los premios ESLAM. Yo estoy en la parte de adelante. Entonces mi moderador me escribe, moderator me escribe y me dice Liendra, si ves a Comanche, salúdalo porque él es el que selecciona a las personas para las series de Minecraft. Y yo quiero aprender a jugar Minecraft y quiero como evolucionar en el juego. Entonces cuando mi moderador me dice eso, yo veo que Comanche está a tres puestos míos, como a tres metros míos y no está haciendo nada, está en su celular. Entonces yo tomo la decisión de acercarme a Comanche. En la forma en la que yo me le acerqué a Comanche, fue la misma forma en la que me le acerqué a Ibai, a Juan Guarnizo y también a Gemma. La forma en la que la Liendra se le está acercó. Veo que estás en tu celular. Quiero seguidores de Twitch. Tú los tienes. ¿Quieres un Rolex? Por favor, yo en Colombia tengo seguidores. ¿Veo este oro qué? Sí, o sea, marica. O sea, si alguien está en su celular, no lo chimbees. Si no lo conoces, no lo chimbees. Uy, qué pereza, huevón. Les presenté igual. Entonces, ¿por qué digo yo que Comanche mintió cuando dijo la historia? Porque él cuando narra la historia lo dice como de una forma muy prepotente. Y yo nunca había estado tan humilde como ese momento en los Edland, porque yo a todos los admiraba y los admiro. Entonces, yo me acerqué a Comanche y le dije... O sea, es que el maricano entiende que es prepotente hablar de números, huevón. Decir cuántos seguidores tienes, no tiene sentido. Es como decir la plata que tienes en el banco o alguna chimba así, uy, no. La conversación con Comanche duró tres minutos. De tres a cuatro minutos. Llega y le dije esto. Hola, Comanche, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mauricio Gómez, la Aliendra, soy creador de contenido en Colombia. ¿Cómo estás? Él estaba en el celular y me dijo, bien, bien, gracias. Y yo le dije, parce, no le quiero quitar mucho tiempo. Yo hago videos en Colombia. Mi plataforma más fuerte es Instagram. No me gusta hablar de números, pero sí te quiero decir que tengo una comunidad de casi siete millones en Instagram. Por si necesitan algo. O sea, por si en algún momento, en alguna serie quieren meter a alguien, en algún momento les hace falta alguien, o que por lo menos me tengas en cuenta para algo, ahí estamos. Mucho gusto, parceiro. Dios lo bendiga. Y estoy tratando de meterle muy duro a Twitch. Él me dijo, listo, ya. Yo no hice nada malo. Yo no le dije a él, métame. Yo no le lambonía a él. Yo simplemente le dije, Comanche, estoy trabajando. Si necesitan a alguien de Colombia o si les hace falta alguien, yo soy la alienda. Estoy en Twitch. No tengo una supermedia, pero le estoy metiendo. Fue lo único que yo hice con Comanche. Ya. Duró tres minutos la conversación. Nunca fui respetuoso. Nunca fui una persona que estuvo como encima de él. La verdad, en el momento, yo no te vi en Combo. Yo te vi bien y todo. Listo. Marica, pero es que este hueón, ¿cómo va a creer que alguien le...? O sea, que alguien esté incómodo le tiene que decir. Oiga, huevón, estoy incómodo. No me hable. Si no entiende que no quiero hablar de trabajo. Estoy parchando con mis amigos. De verdad que una persona rara, huevón, en serio. O sea, él no entiende. O sea, ¿qué persona en un ámbito de unos premios le va a decir a esto incómodo ahora? Sí, huevón, en serio. De verdad que este man tiene cero habilidades sociales, huevón. Qué embarrada. Pero bueno, o sea, fuera de jodas. O sea, yo aquí mamo gallo porque el man sí me cae re mal. Este man me cae como un culo. Me parece una mala persona y me parece que ha promocionado bastantes presuntas estafas y ha tumbado presuntamente a sus seguidores. Sigamos viendo esta mierda, porque ya mandaron esto. ¿Cuáles me lo mandaron? Esa conversación con Comanche duró tres minutos. Yo no me incomodé. Yo no le pedí fotos. Yo solamente me le presenté y ya. ¿Qué por qué le dije que tenía 7 millones en Instagram? Casi una comunidad de 7 millones de seguidores. Porque quería decirle que, mira, no soy tan bueno, pero no soy cualquiera. Te estoy diciendo, mira, acá tengo una comunidad de casi 7 millones de seguidores. Este imbécil, o sea, perdón, pero es que no me aguanto más esta vaina. Así, verás. Tengo una comunidad de 7 millones de seguidores. Soy un ser humano igual a ti. No soy un peón del común. Como el resto de esos mortales que están afuera de este evento. No. Yo soy de ustedes, de los dioses que han bajado del Olimpo para hacerle feliz la vida. O sea, a los mugrosos. Ya, seriamente. En serio, marica. ¿Es este man qué, huevón? Sí, marica. ¿Quién se cree? También puede sumar a su proyecto. Cuando uno se presenta, yo lo que hice, voy a mostrar a mi plataforma más fuerte. Hola, Comanche. Tengo una comunidad de casi 7 millones de seguidores, por si la necesitan. Para que vean que yo también le puedo aportar al proyecto. Entonces yo no lo hice así como súper agrandado. ¿Qué le puede aportar? ¿Qué le puede aportar? ¿Viste que lo odia? Y ya. Con Ivar tuve una conversación de 5, 6, 7 minutos. Súper bacano. Con Jermán, me senté en la mesa de él. Con Jermán Garmendia y todo. Y yo ya me iba a ir. O sea, literal, yo ya me iba a ir. Yo ya me iba a ir. Me despido de Ivar. Ivar, Ivar, Ivar. Chao, todo bien. Nos vemos el otro año. Jajaja. Jajaja. Hermán Garmendia, así de... ¿Quién es este güey? ¿Quién es este tipo en mi mesa? Por favor. Sáquelo de aquí. No, de verdad, hermano, y te topo. Yo estaba sentado en la mesa de Jermán Garmendia. El man me miraba feo, pero yo me sentí ahí. ¿Sí? Yo me robé los centros de mesa. Y yo voy a trabajar mucho para estar acá. Entonces Ivar, se despidió. Cuando yo iba saliendo, para salir del after, había un corredor y estaba el pana en el celular. Estaba Comanche en el celular. Entonces yo dije, Comanche, todo bien. Me voy, la buena. Todo bien. Y él dijo, todo bien. Entonces yo le dije, Comanche, una pregunta, Comanche. ¿Cómo hago para ser parte de los 200 seleccionados para la serie? O sea, ¿cómo se hace eso? Porque es que yo no sé. Simplemente yo le pregunté ya. ¿Cómo se hace? Él me dijo, yo le dije, tengo que mandar un correo. Tengo que... ¿Qué tengo que hacer para hacer parte de eso? Volverán a ser. A ver. Son mis ganas de querer estar ahí, pero sin ser intenso. Yo solamente le pregunté a él. Se lo juro. Comanche, ¿cómo hago para ser parte de las 200 personas? O sea, los que están seleccionados, ¿cómo hicieron para estar ahí? Yo solamente quería saber eso. Entonces Comanche me dijo. A ver, yo le estaba lamiendo las botas a Germán Garmedia. Mientras que yo le lamía las suelas de los zapatos. Pues ahí, ahí llegó. Ahí vi que sí, bye bye. Entonces fui a lamer las suelas de los zapatos también, bye bye. Y le dije, a ver, ¿qué sacrificio tengo que hacer? Tienes que estar pendiente a lo que yo coloco. Ah, no, wey. Oye, tío, tenés que mandar una foto de tu tarjeta de crédito por delante y por detrás. La clave dinámica de tu banco. El nombre del usuario. Y obvio, claro que a ti. Cuéntame con ello. Yo no soy cualquiera, bro. En Twitter. Y yo dije, listo, Comanche. Gracias. Gracias, parceiro. Gracias. Hasta luego. Sí, lo que hay que hacer es no presumir los seguidores que tienes. ¿Sabes qué? Te felicito. Y felicito a Auron porque son muy inteligentes. Entonces Comanche me dijo, ¿por qué? Y yo, porque me parece una chimba que tú vengas, recibas el premio. Y en pleno evento que está haciendo también. Lancen la segunda serie que van a sacar en Minecraft. Uf, súper inteligente a Auron. Le dije eso y me fui. Ya. Ay, huevón. No, Marica Esteban. Hue puta. Este man lo deslumbra cualquier vaina. Huevón, ¿qué tal que vieras lo que está haciendo la NASA? La estación internacional. O sea, los manes hacen un evento y lanzan su serie. Re inteligente. No, huevón Esteban. Uy, re inteligente Esteban. Te lo juro que yo nunca quise ofender al pana. Me pareció súper inteligente. No ir. No ir. Eh, que él ganara un premio. Yo tengo que ver. La NASA. La segunda serie a través de los SESLAN. Me pareció una jugada súper inteligente. ¿Por qué? Porque al no ir a Auron a los SESLAN significa que lo que él va a hacer en España, que también va a ser un evento, se va a llenar mucho más. Yo por eso le dije eso. O sea, yo le tiré un halago. Este marica que habla. Como tan, como con las uñas están afuera, que creo que lo tomó como si fuera, como si fuera un insulto. Entonces yo sí se tengo contado. Marica, ¿usted qué habla? Yo creo que no es que lo haya, a ver. Sí, a ver. No creo que el malo haya tomado un insulto. No, el man dijo primero, ¿sí? ¿Quién putas es este man? ¿De qué coño me está hablando? No entiendo, una p***. ¿Me está insultando? Lo tomó como un insulto a su intelecto, ¿sí? Si a este marica le parece su inteligente, higueputa. Veamos esto antes de seguir hablando mierda, ya seguimos hablando mierda. Sí vino una falta de respeto. Ah, esto no lo vimos. Lo veo callando, me iba a invitar, el vato viene y me dice, oye, por cierto, salúdame a Auron, ese Auron es un crack, me dice. O sea, Auron hace todo, hace todo, hace todo y no vino ni a recibir el premio, te mandó a ti, qué crack, qué enorme crack es el Auron. ¿Qué higueputa? No, hombre, ese Auron no hace nada, tú le haces todo a él, tú le haces todo a él y tú vienes a recibir el premio y él se quedó sentado, se quedó sentado haciendo, haciendo, ¿cómo es que se llama? Haciendo nada. No, qué increíble. A ver, este marica, la lienda, esos comentarios que le hizo a Ibai también sobre Auron, sí son gonorreas. O sea, imagínate que conoces a un futbolista, imagínate que conoces a Messi, bueno, digamos, no, conoces a, no sé, conoces a Cristiano Ronaldo y le dices, uy, una chimba Messi, me lo saludas cuando lo veas, weón, ese man es un crack, ganó la Copa del Mundo. Pues, weón, ¿cómo no se va a ofender Ibai? ¿Cómo no se va a ofender este otro man? O sea, obviamente, hazlo cuando, este marica es un idiota, weón. Y lo hizo a propósito el man, como no lo invitaron, entonces ahí Auron es mejor que todos ustedes. Es como si conoces a Auron y le dices, oye, me saludas al Rubius, el man es una chimba. De verdad que mi padre la enseño. Conocí a Messi, el weón. Ay, hola Messi. Me saludas a Cristiano Ronaldo, el man es un crack. Yo lo amo. Hasta rifió una camiseta de él, pero le tocó a Nicolás Arrieta. Le tuvo que escribir a mi manager con el manager de él para que le pagaran el premio a la persona. Vea la respuesta de Auron sobre la liendra, a ver, veamos esta mierda. Bro, ¿qué opinas de que el influencer colombiano, la liendra, faltó el respeto a Comanche diciéndole que era tu mandadero? ¿Quién? ¿Quién? No, no sé quién es, la verdad. ¿Quién? That's what I thought. O sea, ¿no lo conoces? Auron se hace como que no va a conocer a la liendra de ese piro. Y ese fue el final del video. ¿Qué mierda haber visto eso? Ustedes, de verdad, que yo no sé qué caro estoy pagando el haber traicionado. No, en serio. Me reí igual. Este man es, este man es, no hay circo para tanto payaso, weón. Yo creo que deberíamos pelear, ¿saben dónde? En el circo hermanos Gasca, weón, porque este man es un payaso, básicamente. Y yo también. Yo por rebajarme a esa vuelta también, me entro dentro del circo. Vamos a pelear en el circo hermanos Gasca. ¡Solo por hoy! Entonces, nos vemos. Gracias a todos por ver el video. Fin del comunicado. Váyanse a la verga. Adiós.